Y ahora, un acto dedicado a todos los niños chiquitos que vinieron hoy al circo Hermanos Vázquez. Vienen desde Italia, familia Anastasini. Y aquí están los perritos inteligentes. ¡Arriba, vamos! ¡Más alto! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡El turno es para Copo de Nieve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Amelo! ¡Arriba! 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 Muy bien, pero... ahí están. Y ahora más arriba ¿Quién lo hace más alto? ¡Chancho! Ahora sí, vamos ¡Salta, chancho! ¿Qué haces, chancho? ¿Qué estás haciendo, pobre Luchano? Niños, conozcan a Super Perro Vamos Allá va Super Perro Al infinito y más allá Uno más Ey, ey Se trata de saltar Salta más lejos Vamos, al infinito y más allá Le dio miedo ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Qué bonito! Niños, ¿qué creen? Los perritos ya se van Pero todos levantamos la mano Y les decimos bye A ver todos los papás Con la mano arriba Y les decimos bye Presentados con los hermanos Vázquez Artistas italianos Familia Nastassini Y los perritos inteligentes Venga Vamos a despedirlos Con un fuerte aplauso Un fuerte aplauso ¡Gracias!